El domingo se conmemora el Día Internacional de la Lucha contra el Bullying. Es una iniciativa de una ONG de Argentina, Bullying Sin Fronteras. Y desde el año 2013 las Naciones Unidas tomó la iniciativa y hoy en más de 100 países en el mundo se conmemora ese día. Y justo en esta ocasión coincide con el clásico de la ciudad, entre Niul y Central, Central y Niul, en cancha de Central. Y bueno, vimos una oportunidad muy buena para visibilizar y hablar de este tema y que los jugadores puedan, cuando forman, mostrar un banner que hicimos que dice no al bullying. Le propusimos esto a ambos clubes y Central, por tener la localía, tuvo que hacer el pedido a la Liga Profesional de Fútbol, que dio el ok. Recién el martes nos dio el ok. Así que estamos ahora esperando que se juegue el clásico y que se pueda concretar esta iniciativa. Bueno, y esto tiene un contexto especial porque el bullying se da mucho en el deporte. Se da en los lugares donde sociabilizan los niños y adolescentes, en escuelas y clubes. Nosotros lo que queremos es diferenciar que la cargada que tiene que ver con el folclore del fútbol, postclásico o preclásico, no tiene nada que ver con el bullying. Eso es una broma, es parte del folclore, termina en 3 o 4 días, depende quién gane. El bullying es algo mucho más serio, es algo que daña mucho a las víctimas, que ocasiona secuelas. Entonces está bien que hablemos de bullying en el contexto donde se da. Y en los clubes se da en las prácticas deportivas, esta costumbre de tomar a alguien de punto, por ahí porque no es tan hábil, por ahí por los botines que trae, o cómo viene vestido, la forma de hablar, el color de piel. Todo esto genera situaciones angustiosas para estos chicos. Y si no hay un adulto que presencie esto y lo frene, se convierte en bullying. Si no, es un conflicto que se puede solucionar a tiempo. Pero está bueno y estamos muy contentos que los clubes rosarinos tomaron esto y esperamos repetirlo en el clásico santafesino la semana siguiente. Ya le enviamos a Colón la inquietud, lo tomó bien Colón, va a ser el pedido a la Liga y el vicepresidente Colón me decía, mira, si se lo autorizan a Central, seguramente lo van a autorizar a Colón. Así que debo decir que Santa Fe va a ser pionera en esto, en la provincia, de que se hable de este tema en un partido tan importante como es un clásico.